Grande el hueco y las pérdidas, que creo que será muy difícil que el Estado pueda recuperar tan ingente perjuicio. El monto lo determinó la Junta Bancaria tras un informe de la auditora de Lloyd & Touch, sin embargo no reveló a cuántos acreedores aún debe Filan Banco. Por último indicó que el presidente Correa recién conoció la decisión de la AGD anoche. En Quito, Gabriela Báer, Ecoavisa. El texto completo de la resolución de la AGD se publica hoy en la edición de Diario El Telégrafo. Entre sus siete artículos consta la nómina de las 195 compañías cuya incautación se ordena. Son empresas de comunicación, agrícolas, de comercio, seguros y construcción, a más de vehículos, aeronaves y embarcaciones navieras. También, y según el artículo 3 de la resolución, se dispone la incautación y enajenación de todos los bienes muebles, inmuebles, acciones y más títulos o derechos de propiedad de quienes hayan sido administradores y accionistas de Filan Banco hasta el 2 de diciembre de 1998. Las empresas del Grupo Isaías integran uno de los conglomerados económicos más importantes del país con negocios comerciales, inmobiliarios, industriales, agroindustriales, petroleros y de medios de comunicación. En seguida, una reseña de lo que es este grupo, según información oficial. El Grupo Isaías se ubica en el puesto número 34, entre los 42 grupos económicos más grandes identificados por el SRI. El Servicio de Rentas Internas registra 195 empresas, que en total reportaron ingresos de 103 millones en el año 2006 y 117 millones el año pasado, y un impuesto a la renta causado sumados los dos años de 2 millones 990 mil dólares. De las 195 empresas, solo 13 reportan ingresos de más de un millón de dólares sumados los últimos dos años, y de estas, las seis más grandes son Cadena Ecuatoriana de Televisión, Canal 10, 57 millones Sociedad Industrial y Comercial e ICA, Sociedad Anónima, 39 millones Compañía Televisión del Pacífico, Gamavisión, 38.9 millones Petro Manaví S.A., 26 millones Producargo S.A., productora de alcoholes, 22.6 millones Y EICA, Emilio Isaías, Compañía de Comercio, 21.5 millones de dólares Pedro Jiménez, Ecuavisa